Estoy convencido que existe Dios Por las cosas que tenemos Es imposible que se hayan creado solas Solo Dios con su amor Por lograrlas todas como ven Si quieres puedes creer Que la existencia de Dios Abre los ojos De tu corazón Y de tu corazón ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!